Lamentablemente, hoy no podrá ver a su esposa. Pero hoy es día de visitas. Sí, así es, señor. Pero su doctor no deja que vea a nadie todavía, lo siento. Lo dejo especificado en su ficha. No, no, por favor, tengo que ver a mi esposa hoy día. Debe estar esperando, no se va a preocupar. ¿Dónde está el doctor? Me gustaría hablar con él. Tal vez se refería a otras personas. Su doctor no está en el hospital hoy, pero puede hablar con el doctor de turno. Bueno, hablaré con él entonces, para que nos dé permiso. Desafortunadamente, necesita el permiso de su doctor para verla. El médico de turno va a decirle exactamente lo mismo. Debería venir mañana. Así puede hablar con su propio doctor. Llamé al señor Huygar. Retiré la denuncia. Van a liberar a Nihan pronto. Debiste haber retirado esa denuncia hace tiempo. ¿Qué esperas? ¿Que te felicite, acaso? Un beso sería mejor. Pusiste a la madre de tu hijo en la cárcel. Debiste haberla ayudado en vez de abrumarla. Tú sabías que cometías un error. Te sientes mal por lo que hiciste, ¿está claro? Aunque no lo sé, puede que me esté engañando. Déjame la madre... Dijame la madre de tu hijo en la cárcel. ¿Que esperas? ¿Qué esperas? ¿Vale? ¿Qué esperas? ¿Concidad de tu hijo en la cárcel.